Solo recuerdos me quedan de aquel sueño que viví, California La historia comenzó con ilusiones y miles de anhelos Los hice realidad en un mundo ideal Y cosas y alegrías por el camino recogí Tan solo hoy me quedan recuerdos que viví Sueños, tan solo sueños Solo recuerdos que dan que vivir Sueños, tan solo sueños Al fin yo conocí la realidad Fantasía terminó Mis deseos se cumplieron Me quedan gran recuerdos que jamás olvidaré Sueños, tan solo sueños Solo recuerdos que dan que vivir Sueños, tan solo sueños Al fin yo conocí la realidad Sueños, tan solo sueños Sueños, tan solo sueños Solo recuerdos que dan que vivir Sueños, tan solo sueños Sueños, tan solo sueños Al fin yo conocí la realidad Sueños, tan solo sueños Sueños, tan solo sueños Sueños, tan solo sueños Sueños, tan solo sueños